Música 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 Sean bienvenidos a otro video más de Ramírez Esperando que ahí los estés viendo siempre pues. Y aquí está la Andreita con Mateito Aquí estoy yo, miren que ando viendo la reacción de Mateo porque esto había venido aquí al mar. Ajá Móntese Móntese al niño ya no es que se meta. Ajá Música 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 ya no podía correr yo la Andrea ya no podía correr con la hiela mire por donde entramos Andrea porque hay dos entradas no nos van a ir demasiado lejos yo creo que estemos buscando caracoles porque no son más chiquitos los de aquí son más chiquitos pero voy a llevar más de aquí porque tienen que ser más mejor dicen que son iguales porque son de la misma agua salada decirle que es chiquitos ay dios ay dios mía allá están en la fotografiada ellos así es mi gente pues aquí mostrándoles un poco bueno yo creo que ya no sé si van a estar aburridos de tanta plaza madrid dice que se quiere bañar dice le va a dar frío hija le va a dar frío en todo lo que nos vamos le va a dar frío y yo aquí también mojándome no quiero no quiero no quiero busquen los caracoles busquen los caracoles pues hija busquen los caracoles pues hija busquen los caracoles te los quiero que eran de esos chiquititos te enseñan chiquitos son pero es que es más grande cuando el agua baja para abajo es que haya se miran así aquí ay ay qué barbaridad aquí como si aquí como si los quieren llevar dijo mirad pues si esto es un caracoles pues si esto es un caracoles son caracoles hay que llevar a los bariotes ayúdame me miran bien yo lo miro mire ve poquitos andamos pero estos son diferentes como no dijeron de mar también pero que los de mar son diferentes aunque ellos son de allá ve miren estos van bien chiquitos miren son esos que se miran así ve miren si miren aquí esperemos aquí aquí esperemos y de si me da vuelta un mi mira ahí están ahí va uno caminando miren miren que hay el agua aquí pues si pero hay que dar el remance emeralda depende como sea el hoyito así son de grande ajá una chiquitita aquí está otro echaron en la bolsa vamos a llevarlo de los dos vamos a llevárselo de los dos ajá pero yo quizás creo que me dijeron que es de este esmeralda dijeron de mar dijeron de mar porque que yo lo veo demasiado grande me parece que hay una gran desmera ay se me está aterrando se me aterraó en veces es más grande aquí tiene que parar algo firme se tiene que parar uno ay disculpen tanta platica que andamos nosotros aquí ay disculpen tanta miren que belleza se miran estas olitas a los que les gusta bañarse ay me moje porque hay personas que si les gusta bañarse en la playa como yo ay si miren gente aquí está otra entrada y nosotros quizás los perdimos ya desde más allá hasta allá no sé a dónde vamos se parece se parece dice la andreita se parece pero todas las entradas son iguales yo porque sé que hay unos como palitos de flores me voy a indicar no más o menos ya en la bolsa hija tenemos que buscar más mira aquí está uno más grande en veces si hay más grande no, no sé hija dale un nudo mira aquí está otro disculpen ahí, disculpen este es otro, mire este es otro ah, este es chilaquiles chilaquiles hola, comida no me acuerdo como les decían antes chilaquiles ay Dios mío no, es que no me acuerdo como les dicen a esto yo no les puedo el nombre yo solo me acorde como les decían pero quizás no es así así es pues mi gente pues esperando que les haya gustado este pequeño video aquí con tanta bulla que nosotros andamos esto es que no se calle habrán dicho ustedes ay sí demasiada, tanta bulla ya estábamos recogiendo chilaquiles dije mamita ya que me llegó la comida dije la entrevista no, pues yo no sé cómo se llaman esas cosas sí yo solo digo porque oí que dijeron un día pero quizás no se llamaban así no, yo creo que son más grandes ajá sí amigos, espero que les haya gustado este video y haya sido de su agrado bendiciones para todos y todas estas hermosas amigas que han visto nuestros videos bendiciones lo queremos mucho y nos vemos en un próximo próximo